En el final les quiero anunciar que la muestra va a ser abierta hasta el 9 de octubre, así que vienen a sus familiares, amigos, conocidos, que vengan a visitar la muestra. Muy bien. También comunicarles, de todas las semanas tenemos actividades, talleres, foros, conferencias, demostraciones de dibujo, pintura, arte digital. Acabamos de entregar programas y les vamos a visitar una ficha, entonces, por favor, a todos los interesados. Bien. Agradecemos realmente por su presencia. Les invitamos a visitar las tablas de posición y a disfrutar de esta bella hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.